Hola amigos, qué gusto saludarles nuevamente. Les habla el pastor Esteban Quillono para dialogar con ustedes acerca de otro tema más sobre la oración. Se han puesto a pensar cómo el Hijo de Dios tuvo necesidad de apartarse para estar a solas con su Padre. Siendo Él lo que era y lo que sigue siendo, ¿cuánto más nosotros necesitamos la oración y apartarnos para poder fortalecernos en la oración? Con razón, Él decía constantemente en oración, Abba Padre, invocando la presencia amorosa de su Padre. Hoy estaremos conversando con ustedes sobre la necesidad de aislarnos y en la soledad invocar la presencia de Dios por guía, por fortaleza, por dirección. No le cambie. Bienvenido al programa Un Momento de Paz. Muchas veces las circunstancias de la vida nos hacen una invitación para apartarnos y invocar el nombre de nuestro Padre Amante en procura de dirección, de fortaleza, de inspiración, de salud, de muchas cosas. Pero a veces pensamos que es lo más importante lo que le vayamos a decir a Dios. Cuando realmente Él ya sabe lo que tenemos por delante en nuestras vidas, lo más importante es aprender a escuchar la voz de Dios. En medio del griterío de este mundo, Dios nos habla. Por eso es tan importante apartar una hora para orar, apartar un lugar para orar, para que Dios guíe nuestra vida que tanto necesita su fortaleza y dirección. Esta noche tenemos un invitado especial, el profesor Daniel Baro Gutiérrez, quien amablemente está con nosotros para compartir algunos testimonios de oración. Profesor Baro, gracias por estar entre nosotros. ¿Podría decirnos a qué se dedica actualmente? Gracias por la invitación. Antes que nada, yo he servido aquí en la universidad por 22 años ya. La mayor parte de mi tiempo ha sido en el área jurídica migratoria. Sin embargo, en este momento, hace un par de semanas, me he integrado para prestar mis servicios en el área del departamento escolar. Allí estamos prestando nuestros servicios ahora. Qué bueno. Gracias a Dios. Y cuéntanos, durante todo este tiempo de tu vida, ¿qué ha llegado a representar la oración para ti? Bueno, la oración ha sido para mí siempre algo muy sublime. Lo aprendí desde siendo un bebé. Yo fui el único de los siete hermanos que nací bajo el evangelio de la iglesia adventista. Estábamos mis padres en el primer amor cuando llegué yo a la familia y entonces mi madre se caracterizó por ser una mujer de oración. Yo la recuerdo a ella siempre con momentos en el cuarto arrodillada, pidiéndole a Dios por la familia, por las necesidades que atravesábamos. Entonces, siempre para mí la oración fue una inspiración. Cualquier problema que se suscitaba en el hogar, yo recuerdo que siempre se enfrentaba en mi hogar con la alternativa primaria de llevar las cosas a Dios en oración. Gracias a Dios por esas madres piadosas que nos dan ejemplo de lo que es el amor infinito de Dios por el hombre. Y ellas que invocan el nombre de Dios interceden por sus hijos como tu mamá. Y durante todo el tiempo de tu juventud, ¿tú usaste ese poderoso instrumento de la oración para alguna situación donde Dios te invitaba a apartarte? Sí, sí. Yo tuve diferentes escenarios, pues como nos pasa a todos los seres humanos. Fui un niño muy inclinado hacia lo espiritual. Sin embargo, la etapa de la adolescencia fue una etapa difícil donde uno empieza a buscar o demostrar que uno puede resolver los problemas sin tener a Dios en nuestra noticia. Sin embargo, cuando empecé a confrontar problemas difíciles en la vida, siempre tuve en mi mente el modelo del hogar. Que se me enseñó a llevar mis problemas a Dios. Y sí, te puedo compartir algunos momentos donde Dios me invitó a apartar tiempo para orar. Estaba yo como estudiante aquí en la universidad y estaba atravesando momentos difíciles en una relación sentimental. Estando en esa crisis de, pues anímicamente muy deprimido, tuve que tomar decisiones en cuanto a salir de la universidad. Me fui hacia los Estados Unidos. Yo tenía documentos de residente en los Estados Unidos. Entonces, mi alternativa fue ir a Estados Unidos y tratar de poder superar mis problemas buscando distancia de la relación que había tenido. Y al mismo tiempo, buscando la oportunidad de tener más encuentro conmigo mismo. Estando allá en la soledad del estado de Maine, que está pegado allá por Canadá, yo trabajaba en el área de corte de árboles. El brush cutting que le llaman allá en Estados Unidos. Y tan fuerte era anímicamente mi problema que yo me sentía en dos ambientes. Por un lado, el deseo de vengar una relación que había sido dañada y en la que yo estaba muy involucrado. Sentías odio. Sentía, sentía mucho odio. Pero por otro lado, yo sabía que no iba, no era el camino que Dios aconsejaba. Recordándome lo que me habían enseñado en el hogar, decidí tomar esa alternativa. Buscar a Dios en oración y pedirle que Él fuera quien guiara mi vida, quien orientara mi vida. Estando allá, mientras trabajaba yo en la soledad de la montaña, tuve una crisis muy fuerte. Mientras trabajaba, yo tratando de sacar la crisis emocional, estaba trabajando y ya se había hecho muy tarde. Y yo deseaba no tener que volver a ese mismo lugar el siguiente día. Porque si no terminaba el pedazo que me quedaba, que era muy pequeño, el siguiente día tenía que venir y comenzar terminando esa área y luego asignarme otro lugar de trabajo. Se perdía tiempo. Yo sabía que no me iba a ir tan bien económicamente porque el movimiento me iba a llevar por lo menos tres, cuatro horas en la mañana. Decidí quedarme. Cuando terminé el pedazo de terreno que me faltaba terminar, ya era un horario bastante tardío. En la zona donde yo estaba hoy, donde estaba en ese momento trabajando, es una zona donde hay mucha presencia de lobos y de oso, oso negro. Entonces, cuando yo apagué mi máquina de trabajo, empecé a tratar de juntar mis fierros en una bolsa, la máquina con la que trabajaba, la yoga de gasolina. Y entonces empecé a querer caminar y de repente en la hojarasga escuché ruidos. Y entonces empecé a voltear porque escuchaba ruidos y los escuchaba de diferentes partes. Entonces, resulta que estaba rodeado de una manada de lobos. Inmediatamente me acordé que yo tenía un Dios que me podía proteger. Amén. Sin tener tiempo para arrodillarme, ni mucho menos porque la circunstancia era premiante, simplemente le dije al Señor en mi mente, Señor, ayúdame. Bueno, prendí la máquina nuevamente para evitar que la manada de lobos que atacan ellos así, en grupo, en manada, me atacara. Prendí la máquina y me traje la máquina prendida. Y mientras avanzaba, ellos seguían buscándome. Yo, con la máquina prendida y atento a que venía rodeado de animales que querían hacerme mal, finalmente llegué a la orilla. Era larga la distancia, pero llegué a la orilla. Cuando yo llegué a la orilla, acomodé los fierros en el carro, apagué la máquina y me subí al carro. Sin embargo, los animalitos estaban allí, allí estaban en cuanto terminaba la arboleda, ahí se miraban los ojitos de ellos. Ya estaba empezando a oscurecer, pero yo ya me sentía a salvo porque estaba arriba de mi carro. Para mi mala fortuna, al momento de que yo quise encender el carro, no encendió. Resulta que todos los días yo utilizaba la batería de mi carro para conectar el moro home donde yo vivía. Y entonces, pues, se iba desgastando durante los horarios que yo le daba uso. En la mañana lo desconectaba, me iba a mi trabajo, encendía la batería. Pero ya tenía cierto tiempo que requería la batería, pues, renovarse. Estuve insistiendo en querer prender el carro y el carro, durante más o menos 15 o 20 minutos, intentándolo con frecuencia, nunca prendió. Ya me había resignado a que iba a pasar la noche allí, rodeado de lobos, yo simplemente arriba del carro. Allí, en la soledad, apartado del apoyo que la familia te puede dar, pero simplemente recordando los consejos que ellos en su momento me dieron mientras yo fui un niño en formación, le abrí mi corazón al Señor. Le dije, Señor, ayúdame, necesito tu ayuda. No tengo, en ese tiempo no había celulares, estoy hablando por allá, por los años del 98, 97, 98. No había celulares, por lo menos que de uso cotidiano o popular. Así es que yo tenía un compañero que vivía, compartía conmigo el moro home, y él seguramente se preguntaba, siendo tan tarde, por qué yo no llegaba. Finalmente, me había resignado a que me quedaba allí, pero le pedí a Dios una última oportunidad. Señor, ayúdame esta vez, necesito tu ayuda. Metí la llave al encendedor del carro, y como si hubiesen puesto una batería nueva. Amén. En el primer intento, el carro encendió. Lo mantuve acelerado para que no se me fuera a apagar. Finalmente, salí de ese lugar, avancé hacia donde tenía mi moro home, que era retirado de donde estaba. Y cuando llegué allá, el compañero me decía, cuñado, me dice, cuñado, ¿por qué a estas horas? Usted sabe que quedarse en la montaña a esta hora es peligroso. Y le platiqué mi experiencia. Él no era un muchacho creyente, pero le platiqué que el carro no había respondido, y que finalmente, después de hacerle una oración a Dios, bueno, hacerle muchas oraciones, pero abrirle mi corazón en una oración, Señor, ayúdame esta vez, te necesito. Dios me dio una respuesta, pero no como, que no me quedara duda como que fue una casualidad de que el carro se arrastró un poquito y prendió. Como si tuviese una batería nueva, al darle a la marcha, encendió. Gracias a Dios. Yo no lo pude interpretar de otra manera, más que decir, Señor, fue la respuesta a la oración. Sí, y eso sin duda cambió tu, digamos, tu énfasis en la vida. Cada vez Dios cobró una importancia mayor en tu vida, más intimidad en oración con Él. Se volvió un compañerismo más cercano, supongo yo, a raíz de que Él respondió tu oración. Así pasa con nosotros como amigos, ¿no? Nos intimamos con amigos que de alguna manera corresponden a nosotros, en momentos, y nosotros con ellos. Por eso, nosotros, queridos amigos, no necesitamos esperar a tener esta clase de situaciones para poder invocar a Dios y pedirle de todo corazón por nuestras necesidades. En pantalla están pasando las redes sociales donde usted puede comunicar sus pedidos de oración. Aquí, en el estudio, estaremos orando, fuera del aire también, por sus pedidos de oración. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 826-114-1555 para que usted nos diga cuál es su pedido de oración y también nos dé testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho con usted. Porque, ¿qué pasa cuando no decimos lo que Dios ha hecho con nosotros? Bueno, para mí, compartir este tipo de experiencias para otras personas me fortalece. Cada vez que lo platico, pues, la vivencia misma de recordar esos lobos rodeándome me hace erizar la piel. Sin embargo, también ratifica para mí la respuesta de Dios a una oración de un corazón necesitado y que se acerca a él. Así es. Por eso, queridos amigos, comparta con nosotros algún testimonio de oración. Si usted quiere, inclusive puede hablar con nosotros para que vengan al estudio y una vez nos cuenten cuán grandes cosas Dios ha hecho con ustedes. Así es. Sin duda, a lo largo de tu vida, aparte de este incidente, también a nivel familiar has tenido situaciones donde la oración ha tomado un papel preponderante. ¿Podrías contarnos algo? Algo familiar, claro que sí. Quiero compartir con el público que nos está viendo una experiencia familiar, personal y familiar. Mi esposa y yo nos casamos en el año 1995 y un año después nos vinimos hacia acá, hacia Montemorelos. Estuvimos aquí trabajando, sirviendo ambos en diferentes áreas. Yo fui preceptor del dormitorio universitario por cinco años y medio. Y mi esposa trabajaba como secretaria en la Facultad de Ciencias Administrativas en aquel tiempo. Y pues, como cualquier familia que inicia, estábamos deseosos de que nuestra familia creciera, que Dios nos bendijera, trayéndonos, trayendo nuestro hogar, hijos. Sin embargo, pasaban los meses y pasaban los años. Y el Señor no traía hijos a nuestra familia. Hicimos lo que normalmente hacen las parejas. Después de, pues, intentarlo, pedimos consejos a la familia, pedimos orientación. Y recurrimos al servicio médico, que para eso ellos se han preparado. Hay médicos especialistas en el área de esterilidad. Nosotros los visitamos, mi esposa y yo, con la ilusión de que la respuesta que nosotros le hacíamos a Dios, Él utilizando instrumentos humanos nos pudiera responder. Correcto. Sin embargo, pues, seguían pasando los meses, seguían pasando años y no se daba la respuesta. Nosotros, periódicamente, entrábamos en cierta desesperación, en cierta presión en el hogar, cierta tensión. Volvíamos a hablar, nosotros decíamos, amor, pues, nosotros nos unimos en la relación del matrimonio, porque nos amábamos. Nosotros esperamos en Dios, que Dios haga esto, pero no somos ni los primeros, ni seremos los últimos, la última pareja, que se casen y que no tengan hijos. Dios ponía en su momento en nuestro corazón el deseo. Yo recuerdo, platicábamos mi esposa y yo, le decían, bueno, si Dios no nos va a dar hijos, hay tantos niños que necesitan apoyo, necesitan cariño. Por ejemplo, ¿por qué no adoptamos un bebé? Lo estábamos madurando, estábamos platicando, hicimos contactos con personas que manejan ese tipo de situación. Hicimos contacto en el DIF. Ya teníamos la ilusión, nos habían presentado un bebé y habíamos pensado en la alternativa de adoptarlo, llevarlo a nuestro hogar y hacerlo, pues, un bebé que integrara nuestra familia. Sin embargo, excepcionalmente, yo quiero pensar, la persona que estaba allí quiso aprovechar esa oportunidad y la necesidad nuestra y le puso precio al bebé. Me dijo, bueno, si usted quiere este bebé, pues, usted tiene que pagar 40 mil pesos por él. Estoy hablando por allá, por el año 2000, 2001. No es que un bebé no tenga un valor monetario o algo. Creo que no se puede estimar en dinero, en moneda. Sin embargo, yo esperaba que si hubiese por allí alguna persona que estuviese en la disposición de dar un hijo en adopción, si la persona queriendo cubrir algunos gastos que le había generado, pues, el parto o los gastos propios de la gestación, pues, darle una compensación. Pero comprar un bebé no, no se nos hacía alternativa. No era la manera. Finalmente, decidimos que no lo íbamos a hacer. En esas fechas, uno de mis cuñados, hermano de mi esposa, contrajo matrimonio. O iba a contraer matrimonio. Vino la familia de parte de mis suegros, sus hermanos. Y pasamos un momento muy agradable. Estuvieron dos semanas aquí. Terminó la boda. Y nosotros decidimos irnos junto con ellos de vacaciones. Yo soy originario del estado de Sinaloa. Mi esposa es del estado de Sonora. Así es que como ya habíamos estado con la familia de Sonora, mis suegros y mis cuñados, viajamos con ellos, pasamos un par de días en Sonora y de allí nos fuimos a Sinaloa. Llegando a Sinaloa, pues, mi madre, ya anciana, yo soy el hijo menor de ella. De hecho, que ya está en el descanso mi madre. Pero en su momento me dijo, fíjate, hijo, que mi hermana, me dijo, mi hermana Enedina, ha estado malita y me han dicho, pero no ha habido quien me lleve. Y dije, mamá, pues yo estoy de vacaciones. Estoy aquí para estar contigo. Te llevo, yo traigo carro, vamos a la casa de mi tía. Y estando en casa de mi tía, mientras mi madre platicaba con ella, una de sus hijas, que era muy, muy platicadora, me dice, oigan, ¿y ustedes qué ha pasado con los hijos? Pues ya tienen cuatro o cinco años, no sé cuántos, pero me acuerdo que ya tienen algunos años. Le dije, prima, pues estamos haciendo lo propio. Le digo, de hecho, nos estamos atendiendo. Le digo, porque ha habido algunos problemitas, pero Dios en su momento nos va a responder. Nosotros seguíamos orando. Teníamos la confianza que Dios de alguna manera iba a responder al deseo de nuestro corazón de tener un hijo. Sin embargo, la prima, no sé si escogida por Dios como un instrumento, me dijo, hay un señor que da hierbas, me dice. Es un hierbero. Y tiene fama porque ayuda a muchas mujeres para que se embaracen. Yo, un poquito incrédulo, le dije, prima, yo no creo mucho en eso. Le digo, pero, mi esposa me dijo, sí vamos a ir, me dijo, porque yo sí creo en eso. Y yo quiero que ese señor lo podamos ver, lo podamos consultar. Fuimos a visitarlo. Y estando allá, el señor nos dio un brebaje, unas hierbas preparadas en un té. Y después de tomar esas hierbas, un mes, mi esposa quedó embarazada. Entonces. ¿Y ella tomó el brebaje o tú? Lo tomé yo, realmente los dos lo tomamos, pero yo me quedé sorprendido cuando la persona me dijo. Sí, gracias. La persona me dijo, realmente quien tiene el problema en esta situación es usted, me dijo. Usted como hombre. A su esposa ya la evalué y ella realmente no es el problema. En mi mente, que yo estaba muy a la defensiva, pensé que era una persona, un charlatán. Sin embargo, él me dijo, necesita confiar en Dios y necesita tomarse esta hierba que yo le voy a dar. Le voy a decir algo, me dijo. Era un día 9 de enero. Usted se toma este té y antes de que termine el año, ustedes van a traer un bebé en sus brazos. El día 15 de noviembre de ese mismo año, Dios nos dio la oportunidad de tener a nuestro primer hijo. Así es que ese hijo que llegó a nuestro hogar fue la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Pero Dios puede responder de diferentes maneras. Así es. Querido público que me escucha, probablemente la respuesta que Dios nos da no siempre es cuando nosotros queremos, ni es la que nosotros a veces estamos esperando. Pero la oración, pero la oración es la oportunidad de entrar en sintonía con él. Así es. Él que está interesado en nosotros, nos responde lo que es mejor para nosotros. En este caso, Dios nos bendijo dándonos un hijo y posteriormente nos dio un segundo hijo. Así es que yo tengo esa experiencia, Pastor Quillono, que Dios ha respondido a las oraciones. Cuando yo le he abierto mi corazón, cuando yo he estado en momentos de necesidad, Dios ha respondido a nuestras oraciones. Elba, Elma Buchanan, nos escribe desde Costa Rica. Saludos a ti, Elma. Gracias por sintonizarnos. Vamos a orar por Gloria Vázquez y que Dios la cuide y bendiga. También no olvidemos orar por el doctor Hernández y también por Adán Suriano, que ambos han perdido un ser querido. Y debemos orar por consuelo. Oración por sanidad física para el señor Fidel Manuel Ramírez. Esto es, sin duda, una oportunidad de Dios para hacer cambios en la vida y al mismo tiempo confiar en que Dios va dirigiendo esa sanidad. También nos piden que oremos para que se acerque la graduación en la universidad. Así que habrá muchas personas que habrán de viajar hasta este lugar y entonces pedimos a Dios su protección. Oramos también por consuelo y fortaleza para las familias Hernández Villalbazo, como lo habíamos mencionado, y la familia Suriano. Filiberto pide oración por sus hijos, el mayor que logre encontrar trabajo, y el menor para que le vaya bien en sus rotaciones médicas en Monterrey, por su fe y situaciones económicas. Definitivamente, digamos, la respuesta de Dios la tenemos también en nuestras manos. Es parte de la respuesta divina el que nosotros pongamos nuestro mejor empeño y cuando lo hayamos hecho, entonces el resto le corresponde a Dios sin duda. La señora Carmela pide que se ore por su esposo, Isaías Gómez Ortega, por su trabajo y en especial por sus hijos, que Dios no la abandone, nunca te abandonará. Recuerda que cuando Jesús se aproximaba a su padre, él decía, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir papito? Con una invocación cariñosa de Dios, nunca nos deja y nunca nos desampara, pero tenemos que confiar como un niño confía con su padre. ¿Qué otras tenemos? Tenemos otros pedidos de oración que queremos compartir con ustedes. Vamos a orar por los esposos Abraham Flores y Araceli Sebastián. Bueno, ellos pasan por una situación delicada allí en su familia y piden que oremos por ellos. Lo vamos a hacer con todo cariño al terminar nuestro programa y en nuestros hogares también. La familia Pérez pide ayuda para que suceda un milagro y así puedan salir de un problema muy difícil que tienen. Vamos a orar familia Pérez, vamos a orar por ustedes. Orar por Rosita Baltazar, por el maestro David Aguilar y por el joven David Ventura. Claro que sí, Rosita vamos a orar por ti, maestro David vamos a orar por usted también y por el joven David también vamos a incluirlo en nuestras oraciones. Evi, Evi pide que se ore por Valeria Pérez porque cumplió un año más de vida y que Dios le colme de bendiciones. Claro, a Dios nos podemos dirigir a él para pedirle por nuestras necesidades, pero también se agrada de nuestras gratitudes cuando expresamos y reconocemos que las bendiciones vienen de su parte. El maestro Tennyson agradece por la cura de su tío José Otoní, le hicieron una cirugía de cáncer y se recupera satisfactoriamente. También el maestro Tennyson pide oración por Elaine Oliveira de California, Estados Unidos. Le hicieron una cirugía muy delicada y está en recuperación. Claro que sí, maestro, vamos a orar por su familiar y esperamos que nuestras oraciones no sean solamente mientras estamos aquí en el programa, sino también los tengamos en nuestras oraciones en nuestros hogares. También me recuerdo a la mamá del pastor Antonio Anúbile, está en el hospital, vamos a estar orando por su mamá pastor. Y bueno, vamos a orar, les invitamos a ustedes que inclinen su rostro allá donde están y vamos a orar a usted una oración, yo termino con oración. Claro que sí. Bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. En esta hora de la tarde, Señor, te agradecemos por la vida que nos concedes. Gracias porque en tu sabiduría diseñaste y nos dejaste como medio de comunicación contigo la oración. Amén. Es tan importante que recurramos con frecuencia a ella para comunicarnos contigo por diferentes motivos. Has escuchado los motivos de gratitud, hay gente que ha cumplido años y está agradecida contigo. Hay otras personas, Señor, que pasan momentos de dificultad en la vida familiar, otros por asuntos de salud. Tú has escuchado los nombres que hemos leído con motivos de oración. Te pido, Dios, que estés presente en cada uno de los casos que aquí hemos mencionado. Amén. Que de acuerdo a tu voluntad se manifieste en sus vidas. El deseo de nuestro corazón es que tú restablezcas a los enfermos y que en las familias que atravesan dificultades que tú les otorgues salida y sanidad. Sin embargo, Señor, reconocemos tu soberanía. Tú eres un Dios soberano y sabes lo que es mejor para nosotros, pero confiamos en la buena voluntad que tienes para nuestras vidas. Amén. Permite, oh Dios, que nuestra confianza sea plena en que tú deseas sanarnos, que tú deseas salvarnos y que estás interesado en nuestras vidas. Amén. Guárdanos, pues, en tu amor y bendice cada uno de las personas que se han comunicado y han pedido que oremos por ellos. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito Padre, con el tierno cariño que un hijo tiene con su papi, nos dirigimos a ti con plena certidumbre de fe, de que tú escucharás las oraciones que se han presentado. Y todos, Señor, estaremos expectantes de la gloria de Dios en nuestras vidas. Gracias, porque a través de Cristo tú nos acercas hasta el trono, hasta el trono de tu gracia en los cielos. A través de su sangre preciosa obtenemos el perdón de nuestros pecados y la plena certidumbre de que tú escuchas nuestras oraciones. Ahora, oh Padre eterno, aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que se sienten solas, incomprendidas, que tienen una tormenta interior, emocional, mental y no saben qué hacer. Tu Santo Espíritu ilumine su camino y les enseñe lo que deben de hacer. Aquellos que están débiles, que están angustiados y tienen pensamientos altamente depresivos y pesimistas. Te ruego, Señor, que le levantes los ojos hasta el trono de tu gracia y puedan hallar fortaleza, dirección, sabiduría de lo alto, que permitan pasar tiempo contigo, que tú los dirigirás al triunfo. Gracias, Señor, por escucharnos. Ponemos todas estas peticiones en tus manos y aún aquellas que quedaron en nuestros corazones. Todo esto para tu más grande gloria, Señor. Lo ponemos en tus manos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Pues gracias, profesor Daniel Barro, por estar entre nosotros, por compartir sus vivencias, sus experiencias. Agradecemos muchísimo por la inspiración que nos ha dado de las historias de oración. Hay poder en la oración. Queridos amigos, tengan fe en Dios. No tengan miedo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo me despido de ustedes con la bendición de Dios, que dice, muy amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Amén. 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 Gracias por ver el video.